...morir y quedó destruido. Bueno, como le dije, un saludo a Clara, que acá nos hace el aguante, a Joaquín, a mi viejita. Y Rodolfo Armesto Larcher aparece también con un mensaje, dice Hola amigos, del mejor programa de fútbol de la radiofusión argentina de Potreros. ¡Qué grande! Dice, aquí uno de sus fans, algo tarde lo enganché hoy porque estoy cubriendo el campeonato... Ahí te cuenta todo, que grande. El campeonato nacional de boxeo de corrientes. Este programa puede ascender también como se llamaría. Bueno, nosotros nos quedamos con Depotreros. En un momento cuando estaba de la DC, íbamos a llamar Depotreros, que tuviéramos que cubrir la C. No lo vamos a cambiar. Dice, lo mejor para ustedes y que le den el premio alumni a fin de año. Esa es mi humilde opinión. Los felicito por el gran crecimiento que han tenido y que sigan los éxitos. Fabio Santos, dice, genios del boxeo, gracias por su aporte, unos campeones. Un genio, Fabio. La gente del boxeo se nos une. Se mezclaron los canales, ¿no? Sí, se derrama, tatuaste el trébol en la frente, genio. El escudo de Real Pilar también. Qué grande, mandan saludos. Me encantaría el trébol. En la frente. Saludos a la gente. ¿Qué apodo que te hace quedar bien? Ahí le puse el buitre, abajo tú puse el trébol. Capitán, viste que hay un famoso trapero, Duque, que se tatúa la cara. Bueno, se podría poner un trébol ahí y el lobo de Chupanqui. Muy bien, muy bien. No, un trébol con una corona, por el monarca. Es más bueno. Bueno, ojo a ese. Qué buena, ¿eh? Mucho trapa. La corona es muy trapa, sí, la corona es muy trapa. Muy bien. Seguimos adelante, entonces. Saludos entonces para todos los que nos están siguiendo en este momento a través de nuestras redes sociales. Para toda la gente de Pilar. Para toda la gente de Pilar, obviamente. Para toda la gente de Merlo. Para toda la gente argentina de Merlo. Para toda la gente de La Matanza, la gente de los fanáticos de Liniere que hicieron un gran campeonato. Un gran campeonato, una gran temporada. Son de esos campeonatos que tendría que haber tres ascensos. Me parece que Liniere se merecía ese tercer lugar, esa posibilidad. Bueno, le pasó, como dijo Lucho. Nos tenemos que acostumbrar a que se van equipos, como se fue en la primera temporada que seguimos a la D acá en Armonía. Se fueron Vitoriano Arenas y La Madrid. Ahora pasa lo mismo con Argentino de Merlo y con el Monarca. Pero no sé si se lo merecía tanto atrás en la temporada anterior. Esta vez sí se lo merecía mucho Liniere que se quedó ahí en la puerta. Desde la llegada de Troncoso justamente a la dirección técnica de Liniere, el equipo de La Matanza levantó muchísimo el nivel. Muchísimo desde lo que fue la llegada de Troncoso. Como decía, obviamente encaró una segunda mitad de campeonato que fue muy fructífera. Y llegando justamente a lo que fue la final del torneo reducido. No se le dio, pero bueno, como decíamos acá en la mesa, el gran trabajo que se hizo para poder llegar hasta donde se llegó en el club de Liniere me parece que obviamente es satisfactorio. Y será satisfactorio también para la gente que lo demostró también en la cancha el pasado día jueves, aplaudiendo y ovacionando a sus jugadores una vez finalizado el partido. Usted comentaba lo de la creación de Real Pilar. Lo puede volver a contar el tiempo, es un club muy nuevito, es como un bebé dentro de los equipos que hay con tanta historia, de más de 100 años en el fútbol argentino. Real Pilar es el más chiquito de todos los clubes, sin hablar de esto, de cuál es chico, cuál es grande, sino hablando del tiempo, de la edad. Ah, si podríamos que Real Pilar tiene una edad, es el más chico de todos. Entonces, hacerle acordar a la gente lo que fue este aluvión de Real Pilar desde que apareció hasta el momento, Fer. 17 de febrero de 2017, la fecha de fundación de Real Pilar, como decíamos... Tiene más años de potrero. Tiene más años de potrero, exactamente, porque nació allá por el 2015. Así que, bueno, como decíamos, es más joven Real Pilar. De la mano de César Mancilla, del conjunto Monarca, se afilió justamente a la AFA. Como decía, fue 40 años después de la última afiliación de un equipo a la Asociación del Fueblo Argentino. Se afilió al conjunto Monarca y en dos años... Un detalle no menor. Mancilla, que venía a ser parte de un club también de Pilar, hoy mudado. ¿Dónde me contaste que se iba a ir a Moreno? De Fénix. Que en Fénix, por algunas diferencias, por algunas cuestiones donde no se pudieron poner de acuerdo, lo contó Mancilla acá en el vivo de Potrero, que decidió buscar una alternativa y armaron el Real Pilar. Exactamente, lo armaron y bueno, en solamente dos años de vida, como decía, pasó por las peores, porque casi estuvo al borde de la desafiliación, que finalmente no se dio, de la mano de Rodolfo de Pavoli en la dirección técnica. Y después de eso, llegó Tomás Arrotea Molina, el técnico que hoy tiene el conjunto Monarca, que le dio justamente no solo lo que fue el ascenso, sino también el resultado frente a Vélez, dejándola fuera de la Copa Argentina en 32. Yo creo que le dio una identidad. Sí. Yo creo que lo que le dio el técnico fue una identidad, que era lo que le faltaba a Real Pilar. Un equipo que te podía ganar 4 a 0 o perder 4 a 0. Creo que lo que cambió y se vio mucho en esta temporada es que Real Pilar tuvo siempre una identidad, una actitud muy fuerte y como que siempre estando bien arriba, abajo, donde estaba la tabla de posiciones, es como que siempre los miró con seriedad al resto de los equipos. Real Pilar fue el atrás de otros tiempos. Fue el equipo el que se sintió más fuerte. Y hablo en un contexto del complemento, ¿no? Porque mientras uno lo veía jugar a Argentino de Merlo, decía, Argentino de Merlo tiene que subir. Pero ponía a Argentino de Merlo en otras cosas no andaba 100% bien. Real Pilar parece que todo el campeonato anduvo bien. Creo que la primera temporada en la D, con un cambio rotundo de creo que casi todos los jugadores, cuerpo técnico, todo, y ahí la llegada de Paoli, había demostrado que Real Pilar no estaba todavía entendiendo el juego. Porque no podía ser que vos hagas un cambio tan rotundo de, bueno, ya está. Salió mal, no sirve nadie. Sí, a mí me llamó mucho la atención eso también. Me llamó mucho la atención y me parecía que no era una jugada, me parecía que no era la jugada acertada. No le salió bien en ese momento. Claro, por eso. No era la jugada acertada. Creo que con la llegada del DT, hubo un cambio de mente en el equipo. Se dieron cuenta que realmente estaban para lograr lo que se proponía. En el primer objetivo, claro, era entrar a la Copa Argentina. Al lograr ese objetivo, se potenció claramente el equipo. Después estuvo la previa al partido de la Copa Argentina, donde se vio a un Real Pilar que parecía que no estaba tan enfocado en lo que era la primera D, sino en lo que era ese partido. Un Real Pilar que se dormía, que le empataba en el partido, que no podía liquidar partidos que controlaba fácilmente, porque el Real Pilar jugaba muy bien, pero no lo podía plasmar en el resultado. Lucho, a ver si estás de acuerdo. Creo que lo hablamos acá en la mesa varias veces. Creo que esto me parece que fue una bajada de línea desde la dirigencia de Real Pilar. Real Pilar necesitaba hacerse conocido. Mancilla lo dijo acá. Necesitaba hacerse conocido. Entonces, el partido con Vélez era como una carta directa, directa, a que Real Pilar apareciera en la etapa de Olé, como pasó. Que Real Pilar apareciera en el suplemento de todos los diarios de la Argentina. Que sea tendencia. Que sea tendencia en las redes sociales, que esté en los portales del ascenso, como si fuera un club de B nacional. Entonces, creo que en el último pasaje, el último mes, las últimas fechas, acercándose lo de Copa Argentina para jugar con Vélez, me parece que aflojaron de todos lados. Dijeron, vamos a cuidarnos, vamos a meternos, nos concentraron en eso, pero... Es que fue un cambio notorio. Fue un cambio notorio, como fue un cambio después de la Vélez. Que también dijeron, llegamos al reducido. Y para jugar con Argentino de Merlo, mano a mano, podemos perder todo. Podemos perder jugadores en el camino, podemos tener jugadores leccionados. Y al reducido entramos tranquilos. Me parece que, obvio, si nosotros hablamos con el técnico y con los jugadores, querían ganar todo, querían... Pero es lo que se vio, lo que se sintió, lo que se fue reflejando en cada fecha. Y mejor no les podría haber salido. Viendo el resultado sobre la mesa, ¿no? Le salió todo bien. Acá hay un montón de historias que nosotros no las podemos callar. Y se habla mucho del poder, se habla mucho de las compras de partidos, se habla de mucha historia, se habla de los contratos del otro día. La imagen de Real Pilar presentando el equipo titular con todos los contratos pegados, es también una respuesta a todas estas cosas que se hablan. Se crearon muchas dudas a través de Real Pilar también. Si nosotros nos centramos en lo futbolístico, Real Pilar se mereció llegar a donde llegó y se mereció el ascenso también. A ver, nosotros acá vamos a hablar de las cosas que sabemos. No de las cosas que se dicen y que son especulaciones. No podríamos... Y si supiéramos de algo, lo diríamos. Como pasó cuando hablamos de Claypool, le dijimos de todo, hablamos de la barra, lo hablamos con el presidente acá. Y con Mancilla también hablamos de la situación. Con Juventud Unida también hablamos de la situación. Juventud Unida que también tuvo que ser un cambio rotundo por problemas dirigenciales. Pero nosotros no nos callamos nada. Pero en esto, en lo de Real Pilar, nosotros a la vista no hay. Son todas cosas de que se hablan. Muchas conjeturas. Se hablan. Es un equipo muy cercano en la política al presidente, a dirigentes muy importantes del fútbol argentino. No vas a negar el poder económico de Real Pilar. Pero por eso. Y hay equipos que también tienen un poder económico, no digo que sean del AD, pero que no hacen las cosas bien. Y eso después se ve en el resultado futbolístico. Real Pilar tenía todo a favor para hacer una gran temporada con los recursos que tenía. Y lo hicieron. Lo hicieron bien. Lo hizo. Lo hizo dentro de la cancha también. Entonces, las dudas. A mí llegaron un montón de mensajes diciéndome, bueno, Real Pilar compró el último partido, Real Pilar compró el último partido, Real Pilar compró el último partido. Entonces, si Liniers ganaba 3 a 0 el último partido, y ascendía a Liniers, entonces Real Pilar pasaba a ser transparente. No sabemos. Si Sultani no tenía una buena tarde. No sabemos. Nosotros en esto, la verdad que nos tenemos que quedar en lo futbolístico. Supinamos otra cosa, lo diríamos. En lo futbolístico, Real Pilar, como Liniers, porque en esto no voy a cambiar la línea. Pienso que los dos se merecían ascender. Pero tuvieron que definir. A la hora de definir, bueno, creo que fue más vivo y astuto Real Pilar en su cancha. Y bueno, le sacó la diferencia que Liniers no pudo contrarrestar cuando fue local. Exactamente, capitán. Bueno, la victoria entonces quedó en manos del monarca. Sí, se va el Wittrejer. Cerramos el videíto justamente de la fanpage en Facebook. Le recordamos a la gente que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. En Facebook. Un saludo a Lucas D'Otro. Saludo para Lucas D'Otro. Esta noche va a estar tomando su banda. Toca el Fuste en Campana, si no me equivoco. Sí, en Campana. Yo justo recién lo publiqué en las redes sociales, pero ahora no me acuerdo exacto el lugar. Es verdad. Abrazo grande para nuestro compañero y amigo Lucas D'Otro que seguramente estará pendiente de este programa y obviamente esperando la noche cuando va a tocar con su banda el Fuste. Bueno, como decía, le agradecemos a la gente que nos está siguiendo. Le mencionamos las redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook. www.facebook.com barra de potrero o en la fanpage llamada de potrero. En Instagram, arroba de potrero. En Twitter, arroba de potrero. Ok. Si nos quieren escuchar o nos quieren seguir a través de la radio, pueden hacerlo en las redes sociales. AM1600 armonía en Instagram, Twitter y Facebook. Y además pueden seguir el programa a través del canal de YouTube de la radio. Buscan AM1600 armonía. Se ve espectacular, ¿eh? Sí, el otro día... Saludos, mirá. Salve en la puerta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esa. Vamos, llegó. Qué grande. Qué grande el hijo de Terminento. Vuelve por la revancha. La gente que está en YouTube, ahí justo llegó Wally. Exactamente. Diciendo dónde está Clara, que salude Clara, que está... Ahí está, ahí saludó, saludamos todos. Por supuesto que sí. El último programa lo vi por YouTube directamente. Fenomenal. Se ve muy bien ahí con el resultado también. Se ve el resultado, el tiempo. Exactamente. Se ve cómo comían factura Gastón y Rama. Eso no lo vi, justo estaba con la transmisión, no lo puedo ver. Como los fanos de negociación es factura. Ahora están esperando las pesas y las empanadas. La pregunta que tengo yo, ¿cuántos mates se borraman en esas tres horas de programa? No, pero acá, viste que pasa un termo y ya está, se terminó. Claro, no, no, no. ¿Se terminó la historia? No sé si se llevaron... Eran ellos dos solos y se llevaron 45 millones de más. Tenían dispenser de agua ahí al lado, no se veía. Sí, me parece que sí. La gran mentira de la producción también. Mira usted. La viven que la pasaron. ¿Se terminó lo de Facebook? La semana. Ah, cortenla. Bueno, un saludo a Lucas D'Otro y sigan a su Instagram, el Fusto Oficial. Exactamente. Saludos. Y bueno, cortamos entonces el video en nuestra fanpage. Para que tenemos otro mensaje más. Un saludito más, Capitán. Maximiliano Maya dice, Real Pilar, tenía la plata, un año afiliado, de la noche a la mañana. Ojo que tiene un jugadorazo como el gato Aranda. Maximiliano Maya dice, saludos, gracias por estar desde adentro. Saludos entonces para él y para toda la gente que nos sigue. Sabamos como les decíamos. No nos guardamos los comentarios. No, 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 por supuesto. Está todo bien. Por supuesto, la gente es libre obviamente de comentar. ¿Con respeto? Con respeto, por supuesto. Saludos grande a Rodolfo Armesto Larcher. Y como les decíamos, cortamos el videíto en Facebook en este momento. Y ahora sí. ¿Y nos vamos o seguimos? Y le vamos a dar primero la presentación al señor que tengo a mi izquierda. Dejo la remera y ahora no encuentro la cinta. Ahí está, la cinta de Capitán de la Reserva. Capitán de la Reserva. Se escucha entonces el ruido y le damos ahora sí la presentación. La palabra mientras cierra el bolso que tiene justamente en sus manos. Esto va a sumar un año más. O sea, ya no sé si puede seguir, no tiene firma contrato. Después tenemos que ver esto en la D, cómo hacemos con Wally. Hay que llamar a un abogado. Porque se está hablando de también bajar la edad de los jugadores que podrían jugar. Así que no sé, hay que controlarlo de Wally. Wally, en este momento, en este momento, ¿cuántos años tenés? 19. 19. Bueno, no creo que vayan tan abajo. No, no creo. Pero el otro día, si no me acuerdo, dijeron, ojo, 21. Sería mucho, me parece, 21. Demasiado. Tener solo tres jugadores arriba de los 21 años, me parece que sería mucho. Muchos jugadores de la D se quedarían sin oportunidades de nada. Porque imagínense que los jugadores más experimentados, los más grandes, es difícil que los busque un equipo de otra categoría. Mayormente se llevan las figuritas nuevas. Así que, bueno, ojalá que lo evalúen bien esto. Exactamente. Capitán, prontamente seguramente vamos a estar hablando de ese tema. Y ahora sí, le damos la presentación. No hay que lo salude a Wally, no que le pegue a la compu. Le damos la presentación a Walter Wally Ruiz Díaz. Wally, bienvenido. Hola, chicos. Sí, la verdad que lo viví, el ascenso de Real Pilar. Estuve pendiente, 0 a 0. La verdad que partidazo. Vi un poco la programación de los chicos. Pero bueno, no pude verlo demasiado por un par de temas personales. Pero la verdad que se vivió bien. La verdad que los chicos en la cancha, Altano, la verdad que los felicito a todos. Y un saludo a Capitán que, bueno, los han pasado, no pudo estar con nosotros en el programa. Bueno, el saludo entonces de Wally. ¿Qué había dicho Wally? ¿Quién ganaba el reducido? Me parece que había apostado por Liniers, ¿no? Sí. No. No, no, no. No, no, muy bien. Póngale los puntos. Wally, póngale los puntos porque me van a hacer a enojar. Había dicho que yo quisiera que hacienda Liniers, pero está más que seguro que hacienda Real Pilar. Muy bien, los felicito al aire porque como el campeonato pasado, yo me llevé todos los labores, ¿eh? Es verdad. El que la pegó de este campeonato fue Wally. Es verdad. Las felicitaciones entonces, Wally. La verdad no me acordaba, pensé que... Lo querían boicotear, ¿eh? Es más... Y me acordaba exactamente las palabras. El productor está indignado. No sé por qué. Yo estoy triste. Por un momento pensé que en un momento había hecho Centro Español, pero después dije Liniers, ¿no? Real. Hablando de ascenso bajito, no digan nada que Sarmiento no subió, ¿eh? Con todo respeto, Carlos. Pero Sarmiento... El otro productor estaba feliz. Se le complicó a la gente. El equipo de Santiago del Estero, el trebol, el trebol, y mi mamá era casa de la mano, de rama, de rama, de rama. Metiste los dos ascenso. Un equipo de Santiago del Estero metiste la... Qué bien la gente de Santiago del Estero. No metemos campeonato, metemos ascenso, está bien. Claro, está bien, está bien. Muy bien. Pero Carlos se acordó de toda tu familia. Bueno, seguimos entonces. Perdón, el jueves le pregunté si volvía Orellana. Si volvía a estar Orellana, no quería que esté Carlos porque digo, me va a matar. No, está bien, está bien. Igual hizo un gran campeonato Sarmiento de Junín en la B Nacional y estuvo muy cerca de llegar a la Superliga. Exactamente, capitán. Otras categorías, nosotros estamos en la primera D. Bueno. No, está bien. Ah, listo. No, 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 no. Nunca más. No, no, no. 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 Si usted es hincha de 15.000 aquí, mejor... De quién, Tano, pues no sé. ¿De qué deporte? Ah, el fútbol. Porque sí, exactamente. De la selección argentina, creo que sí. Sí. ¿De la selección argentina también? De la femenina. Pero la selección argentina, uno tiene que simpatizar. Sí. Ya, se le gusta el fútbol, tiene que simpatizar por la selección argentina. Esperemos que mañana se dé el triunfo ante Qatar. Que me den un regalito. Pero bueno, lo dejamos ahí, nos metemos entonces en la primera D nuevamente. Y volvemos, se podría decir, un partido atrás. No vamos a hablar precisamente de lo que fue el partido del jueves, sino... Esto lo quiero vivir, esto lo quiero vivir, eh. Que fue muy lindo poder vivir. Fue un pedido mío, fue un pedido mío. Sí, 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 lo... Justamente lo hablábamos ayer, capitán. El capricho del capitán. Sí, es que fue muy especial. Porque nos remontamos a lo que había sido el partido justamente en Cancha del Monarca, en el Carlos Barrasa, donde Real Pilar se impuso por 2 a 0. Y tenemos los audios de los relatos de Sergio Pepe. Vamos a ir con el primero, recordando lo que fue el gol de Diego Crego. Se viene la pelota, ataca. Real Pilar se viene, se viene. El número 10, el chiquitín. Se viene, se viene, se viene. ¡Gol! 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 ¡De Real Pilar! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Qué golazo! Impresionante. ¡Se estremece el Barroza! ¡Esto está! ¡Del final 1! ¡Del tercero! ¡Tiego! ¡Gol! Y allí pasó el primer relato, el primer gol de Real Pilar. Mirá los pelitos, capitán. Le puso la piel de gallina. Me lo acuerdo, me lo acuerdo. Estábamos acá, lo estábamos siguiendo el partido. Y golazo, golazo por arriba del arquero. Aprovecharon la contra en un partido donde no se abría. Real Pilar encontró la jugada en el momento justo. Esa puñalada que empezó a determinar el ascenso a la C. Exactamente, capitán. El gran golazo, como decíamos de Diego Crego, para poner el 1 a 0. Y minutos después, también obviamente la voz de Sergio Pepe llegaría... Qué bien, Sergio. Qué bien porque es como que pegó un piñazo cuando grita el gol. Yo me quedé con las ganas el pasado día jueves de escucharlo gritar un gol. Al lado, ahí. Y lo hubiera pellizcado. No, estábamos rodeados de... Bueno, obviamente de colegas. Ah, bueno, me hace reír. Me toco gol para que nos mate la pala acercándote. No, de cualquiera de los dos equipos. No dije de cuál. Ah, mira. Hinchas del indio en el último día. No, no, no. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué le parece las cosas que dice? El mufa. ¿Cómo es? El mufa. ¿Le parece si escuchamos el segundo gol? Dale, vamos a escuchar el pistolero con el segundo gol de Real Pilar en su cancha, en el partido de ida. Exactamente, el partido de ida. Gol de Wilson Chimeli. Lo relataba así Sergio Pepe. ¡Gol de Pilar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol el número uno es Wilson Chimeli! ¡Gol! ¡Gol el 2 a 0! ¡Gol de Chimeli! ¡Gol de Real Pilar por Depontreiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Depontreiro! ¡Gol! ¡Gol de Depontreiro! ¡Gol de Depontreiro! Y allí pasaba el relato justamente de Sergio Pepe del gol de Wilson Chimeli, el segundo tanto del conjunto Monarca para ampliar la ventaja. Y bueno, obviamente asegurarse de la victoria para lo que va a ser el partido de vuelta. Bueno, tengo un regalito, porque nosotros en unos minutitos nos vamos a ir a la pausa. Y estábamos tratando de cerrar algo para el segundo bloque. Y en el segundo bloque vamos a hablar con el técnico de Real Pilar. Con Tomás Arrotea Molina. Así que vamos a tener una linda charla, bien de fútbol. Así que bueno, todo lo que quieran preguntarle, prepárense porque va a ser una linda charla con él. Así que ya está cerrado en el segundo bloque, vamos a arrancar. Hablando con el técnico, ¿qué seguirá siendo el técnico de Real Pilar en la C? ¡Qué buena pregunta, Capitán! Buen interrogante. Y buena pregunta también para hacerle mientras lo hablemos justamente con él en el próximo bloque. ¿De qué hay algo más para cerrar el primer bloque? Nos quedan algunas cositas más, algunos audios. Porque uno de los jugadores, en este caso claves del ascenso de Real Pilar, fue su arquero, Tomás Sultani. Que obviamente se hizo muy fuerte. La figura uno, es la figura de todo. Piensa en toda la temporada con Copa Argentina incluida, Tomás Sultani fue la figura de todo. Sin dudas. Lo hizo en aquel partido ante Vélez, lo hizo en el partido de Ida, justamente ante Liniers. Y lo hizo también en el partido de vuelta en cancha de Liniers. Así que tenemos la palabra de Tomás Sultani, del arquero de Real Pilar, referente a este plantel recién ascendido. Y bueno, lo vamos a escuchar. Hola, ¿cómo les va? Soy Tomás Sultani, arquero de Real Pilar. Bueno, lo que significa este ascenso. Este ascenso para nosotros significa muchísimo. Hicimos una alegría inmensa, enorme, donde hace un año nos planteamos distintos objetivos. Que el primero fue clasificar una Copa Argentina y lo pudimos lograr saliendo el segundo en el primer semestre. Y pudimos jugar esa Copa, ganarla a Vélez, gracias a Dios, haciendo un partido muy bueno. Y después el tan anhelado ascenso. La verdad que significa muchísimo para nosotros. Mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucho trabajo, más que nada, de parte del cuerpo técnico, de los dirigentes. Y más que nada de los jugadores que, bueno, que dejan todo dentro del campo. Así que significa una felicidad inmensa también para nuestras familias. Que nos apoyan en el día a día. Que están siempre en los momentos malos. Donde para nosotros, cuando tenés un partido malo, la verdad que uno no la pasa bien. Y bueno, siempre están apoyando. La serie de Golinieres fue una serie muy dura. Donde local no pudimos ser fuertes y pudimos sacar ventaja. De dos goles que, bueno, que eran una muy buena ventaja. Y en su cancha sabíamos que ellos iban a ser fuertes. Era una cancha con un campo de juego muy malo que ellos eran acostumbrados. Y la verdad que nosotros no. Mucha tierra. La verdad que el campo de juego no era muy bueno. Y por suerte pudimos aguantarlo. Hicimos un buen partido. Mucho roce. Mucha actitud. Mucha garra. Muchas ganas. Y bueno, por suerte salió todo bien. Pudimos empatar sin goles. Y lograr el objetivo final. Que fue el ascenso a la C. Ahora vamos por más. No hay que conformarse. Les mando un gran abrazo a los chicos de Potrero. Que están siempre cubriendo la categoría. Hacen un laburo bárbaro. Así que les mando un gran abrazo. Y muchas gracias por todo. Pasada la palabra del arquero del conjunto Monarca, Tomás Sultani. Me quedo con algunas palabras que dijo. Esto de la garra. De las ganas del equipo Monarca para adjudicarse este ascenso. A la hora también de decir que vamos por más. Es algo que había dicho el presidente en su momento. César Mancilla. Esto de que el conjunto Monarca, luego de lograr este ascenso a la primera C. Quiere ir por más. Seguramente, si siguen, obviamente, por este buen camino se les dará. Obviamente, estaremos pendientes de lo que suceda. Pero vamos a ir a otro de los audios. Porque tenemos a otro de los jugadores del conjunto Monarca. Que se consagró también en el ascenso. Hablamos de Nicolás Fittaioli. Que también nos dejó un audio. Diciéndonos lo siguiente. Bueno, lo que es el reducido. Sabíamos que iba a ser duro. La primera parte con Atlas. Creo que después de Liñera era el rival más duro. Pero bueno, sabíamos que de local. Si hacíamos las cosas bien, los íbamos a superar. Y así fue. Después, bueno, un rival también muy duro. Que es Argentino Rosario. En la cancha de ellos fue un partido similar al de Liniers. Ahora en la cancha de ellos. Donde hubo mucha lucha. No se podía jugar tan bien. Y creo que había sido un justo resultado, quizás. El 0-0. Y bueno, la vuelta creo que lo superamos completamente a Argentino Rosario. Y bueno, no pudimos definirlo en los 90 minutos. Y gracias a Dios nos salvó Tom y Sultani en los penales. Y pudimos pasar a la final. Y después, bueno, la final creo que... Nada, las finales son finales. Y eso es un partido aparte. Que por ahí ya pasa de lado un poco el jugar bien. O el jugar mal. Y pasa más que nada por el fútbol sagrado que tiene cada equipo. Y la gana de conseguir el objetivo. Creo que pasa más por concentraciones. Y por ser inteligentes. Creo que así se jugó la final. Y así pudimos ascender. Y nada, las sensaciones que tengo de poder ascender son únicas. Es una felicidad inmensa. Porque bueno, esto no se vive todos los días. Y nada, hay que disfrutarlo con la gente del club que siempre nos apoyó. Y con la familia que siempre está ahí atrás para que nosotros podamos cumplir nuestro sueño. Así que, bueno, nada. Les mando un abrazo grande y saludos a los chicos del programa. Chau, chau. Pasaba la palabra entonces de Nicolás Fittaioli, uno de los jugadores de este conjunto monarca. También me quedo con las palabras, obviamente, de él. Con la felicidad que mostró tras este ascenso conseguido por Real Pilar. Obviamente la felicitación es para él y para todo el plantel. Espero que nos estén escuchando desde allí con todo el plantel. Con el técnico, justamente, con el presidente también. Te mandamos un enorme saludo a ellos. Y le decimos a la gente que nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte. Y como lo anticipaba el capitán recién, en minutos nada más vamos a estar hablando con Tomás Arrotea Molina, el técnico de Real Pilar, de este equipo ascendido a la primera C. Nosotros, como les decía, vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más de Potrero. Inicio Espacio Publicitario. ¿Te gusta la música italiana? Todos los domingos, pasión italiana, de 9 a 11 horas. Con toda la información, comentarios, un viaje imaginario a la bella Italia. Domingos, de 9 a 11 horas, pasión italiana. Estilo Español. Un programa con estilo. Todos los amigos. Música, historia, geografía, cultura y actualidad de España. Estilo Español. Conducen Beba Viqueira y Juanjo Linares. Dirección y coordinación general, Elsa Sánchez. Te esperamos todos los domingos, de 11 a 13 horas, por AM 1600, Radio Armonía. Todos los miércoles, de 21 a 22 horas, y domingo, de 20 a 21 horas. No te podés perder el show de Almagro, por Radio Armonía. AM 1600. Un programa con mucha información, debate y análisis, y donde vas a encontrar la mejor información del tricolor. Yo soy de Vélez Arciel. Voces Vélezanas. Un programa hecho por y para hinchas de Vélez. Por AM Armonía 1600. Los domingos, de 18 a 20. Lo esperamos. Voces Vélezanas. Un programa hecho por y para hinchas de Vélez. Yo soy de Vélez Arciel. Estimados amigos, mi nombre es Beto Barrio Nuevo, y los quiero convocar a compartir una hora más de Por Siempre Tango. Sí, sí. De 10 a 12. En AM 1600, Armonía. Por Siempre Tango. De 10 a 12. ¿Sabes que un mundo mejor es posible? Es posible porque te estás preparando para que así lo sea. Universidad Siglo XXI. Vos, el mundo, tu mundo. Contador público, marketing y publicidad digital, gestión de moda y más de 35 carreras cerca tuyo. Universidad Siglo XXI. www.21.edu.ar La radio te informa la hora trece cincuenta y siete minutos Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM 1600, Armonía. La radio te informa la hora trece cincuenta y siete minutos. Segundo bloque de Depo Trero, aquí seguimos. En vivo. En vivo, en AM 1600, Radio Armonía. Estuvimos hablando ahí en el primer bloque de este ascenso de Real Pilar, del conjunto Monarca. ¿Vamos de pisas y empanadas hoy, no? Sí, por supuesto, teníamos que cumplir apuestas. Luego de lo que fue la final, tuvimos que... Por lo menos yo tuve que pagar una apuesta personal de una docena de empanadas. Sí. El pasado día jueves. Perdió conmigo. Que perdí con usted exactamente, capitán, y por el lado de Gastón Jerqué, va a tener que pagar las pizas que habló con el señor Ramiro de Ludo. Habló de Liniers y Real Pilar. Exactamente, finalmente le tocó pagar a él. Yo no voy a contar por qué le gané unas pizas, voy a decir que le gané el truco. Por un... Ah, eso también es verdad. Sí, pero para que no quede mal. Rama le conté la historia. ¿Le contó la historia del truco? Sí. No, no, le conté la historia porque le gané las empanadas. Ah, ah, está bien. Sí, cabezadura del mate. Sí. Sí. Mejor ni hablar. Sí. Seguimos entonces, le agradecemos obviamente a toda la gente que nos está siguiendo en este momento, que sigue este gran programa de Potrero, obviamente que estuvimos viviendo lo que fue el ascenso al Conjunto Monarca. Bueno, como bien decía, como lo anticipamos hace un ratito, tenemos... Yo lo anticipé que teníamos una sorpresa, ¿eh? Exactamente, capitán. Este técnico que llegó en julio de 2018 al Conjunto Monarca, hablamos de Tomás Arrotea Molina, quien llegó en lugar de Rodolfo de Paoli a la dirección técnica de Real Pilar, y hoy es el técnico que le dio el ascenso justamente al Conjunto Monarca. Lo tenemos del otro lado y lo vamos a presentar. Él es Tomás Arrotea Molina. Tomás, bienvenido a la mesa de Potrero. Buenas tardes. Sabemos que están festejando, que están comiendo justamente con el plantero, así que bueno, le agradecemos obviamente por el espacio. Dale, gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, acá estamos Tomás. Bueno, contanos un poquito cómo, primeramente, cómo están viviendo el momento con el plantel, con todo el equipo ahí presente. No, bien, disfrutando. Disfrutando que en el fútbol generalmente los que disfrutan son poquitos. Y el disfrute también dura poco. Yo digo que los partidos, las victorias y las derrotas duran 24 horas. Los campeonatos duran una semana. Así que vamos a aprovechar esta semana para disfrutarlo, para pensar todo lo que vivimos este año. Y ya a partir de la semana que viene tenemos que empezar a pensar en lo que viene. Y bueno, Tomás, volviendo a lo que fue el partido justamente del jueves, contanos un poco cómo se vivió con la euforia que lo vivimos nosotros haciendo en transmisión y obviamente cómo lo vivieron ustedes. Contrariamente a lo que muchos pueden pensar, lo viví con bastante tranquilidad. Porque los primeros cinco minutos, la verdad que ya vi muy bien plantado el equipo, que sabía qué es lo que iba a plantear, que estaban los jugadores tranquilos, que la verdad que mostraron una jerarquía y un crecimiento a lo largo de este año sorprendente. Y bueno, después sí, se me hizo largo. Largo, pero lo viví con tranquilidad. Y la verdad que bueno, muy contento porque han demostrado todas las herramientas que fueron adquiriendo estos jugadores, las han demostrado y las han sacado en el último partido. ¿Te esperabas, Tomás, el planteo que hizo el conjunto local ante su gente y obviamente de la mano de Damián Troncoso? Sí, sí, la verdad que bueno, fue rara, fue rara la preparación del partido porque como nosotros, tanto nosotros como ellos, habían dado el equipo cinco días antes. Y después como se suspendió, bueno, se postergó y nosotros sabíamos cómo iban a jugar ellos, ellos sabían cómo íbamos a jugar nosotros. Después en lo que es la planificación del partido, nosotros sabíamos que íbamos a tener situaciones en el primer tiempo, que iba a haber situaciones para los dos lados, que el que golpeaba primero iba a tener una ventaja muy grande y que en el segundo tiempo íbamos a tener que aguantar un poco más de lo que estamos acostumbrados. Y fue así, realmente fue exactamente como lo habíamos pensado y los jugadores han comportado de una manera increíble, han entendido cómo jugar esta clase de partidos y lo han hecho de una manera excelente. ¿Qué tal Tomás? Te habla Luciano. Primero que nada, felicitaciones por la gran temporada que hizo Real Pilar. Claramente cualquiera de los dos que Hacienda, que haya ascendido, si era Real Pilar, si era Liniers, era una final. Cualquiera de los dos lo merecía. El que ganaba ese duelo realmente iba a ser el mejor equipo del reducido. Mi pregunta, a ver, va en relación con que fue una temporada realmente muy larga para Real Pilar, con objetivos cumplidos. Por ejemplo, bueno, la clasificación a la Copa Argentina, luego la victoria contra Vélez, la clasificación al reducido y luego el ascenso. ¿Qué fue lo que le comunicaste a los jugadores, a tus dirigidos, para mantenerlos siempre así con esa expectativa y con este hambre que tenían de buenos resultados? Mirá, nosotros desde el minuto uno le dijimos a los jugadores que ganar cosas es consecuencia de lo que se haga en la semana. Entonces, nosotros creo que el gran secreto fue plantear todos los partidos semana a semana sin tener la vista más allá de lo que viene. Nosotros siempre nos planteamos ganar los partidos. Trabajar en la semana para ganar los partidos. Después, obviamente, uno no puede ganar todos los partidos porque el rival también juega, como dijiste vos, Liniers. La verdad que, bueno, me quedé hablando con Damián antes del partido y yo le decía, es una lástima que dentro de 95 minutos uno de los dos se tenga que quedar en la D porque me parece que los dos equipos han hecho un trabajo bárbaro. Así que, bueno, por cierto nos tocó a nosotros, pero con respecto a la pregunta es eso. Nosotros creo que no miramos muy a largo plazo. Siempre nos propusimos hacer el mejor partido posible el próximo partido. Entonces, eso es como que no nos desenfocó en ningún momento. Siempre planteamos los partidos semana a semana y, bueno, pudimos hacerlo de la mejor manera. Algo que charlábamos también en la previa a la entrevista es que Real Pilar es un club muy joven, ¿sí? Y en ese sentido, ¿qué exigencias, dónde fue que puso la vara en cuanto a los resultados, la dirigencia, a la hora de cerrar el contrato, ¿sí?, con el cuerpo técnico a principios de la temporada? Ninguna. La exigencia fue trabajar lo más profesionalmente posible, mostrar en campo un equipo protagonista y que si trabajábamos bien y en campo había un equipo protagonista, la exigencia en cuanto a resultados no iba a haber una. Ahora sí va a haber una exigencia en cuanto al procedimiento. Quería, los dirigentes, que haya un cuerpo técnico y jugadores lo más profesionales posible, a pesar de ser una categoría amateur. Y a eso apuntamos, a trabajar con seriedad, a trabajar con compromiso, a que todos los jugadores... Nosotros prácticamente no tuvimos ningún ausente de ningún jugador en todo el año. Eso es muy difícil en esta categoría. Eso significa que hemos elegido muy bien los jugadores, se han comprometido al máximo. Nos ha tocado entrenar 20 días seguidos a nosotros, sin días libres, y sabiendo que cuando hay jugadores que además trabajan de otra cosa, es difícil hacerlo y los jugadores se han comprometido al máximo. Así que la exigencia fue profesionalismo al 100%. Después, si eso estaba, los resultados iban a aparecer y si no aparecían, íbamos a estar todos contentos igual porque el club iba a empezar a tomar una identidad. Bueno, semana a semana eso nos llevó a pelear el campeonato y a poder ganar la Copa Argentina, que fue algo también único. Tomás, Wally Ruiz Díaz te habla. Bueno, primero que nada, buen provecho. Saludos a todos los chicos. Felicitaciones por el campeonato. Bueno, como recién lo decía mi compañero Lucho, Real Pilar es un equipo nuevo que, bueno, empezó jugando en la D, bueno, el año pasado, en 2017, y en ese mismo torneo estuvo peleando por no quedarse, no quedar desafiliado. Y vos le cambiaste ahora la, bueno, como cuando sumiste el año pasado, le cambiaste la imagen a Real Pilar. ¿Qué fue lo que modificaste desde el Real Pilar del 2017-2018 a este Real Pilar que consiguió el ascenso? No, modificar nada. Yo lo que hice fue plantear una metodología de trabajo. No, 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 la verdad que no me involucré mucho en lo que pasó el año pasado. Yo me involucré al 100% a partir del día que asumí en armar el plantel, en armar un plantel profesional, serio. Los dirigentes se han comportado de una manera excelente también, de manera muy profesional. han tratado de todas las exigencias que yo fui planteando de cumplirmelas. Y nada, me parece que no es la palabra modificar porque yo no modifique nada. Yo arrasqué de cero. Entonces, la iniciación de este proceso fue con eso que te digo. Tomás, yendo un poquito al punto de los jugadores, porque básicamente desde que inició el campeonato... Tal vez que me están esperando para comer me van a matar. La última, la última. ¿Cómo fue eso de empezar también con los jugadores? Porque iniciaron de cero, no solo vos, sino también el plantel entero, prácticamente. Sí, fue algo que a la larga... A la corta también, pero a la larga nos dimos cuenta que fue algo muy bueno porque pudimos traer jugadores todos con el estilo de juego y con la responsabilidad que nosotros pretendíamos. A veces, bueno, heredar planteles es más complejo que armarlo de cero. Fue mucho trabajo porque la verdad que arrancar en un proceso donde no hay jugadores, sabiendo que en un mes y medio tenés un partido por los puntos, no es algo fácil. Pero bueno, la verdad que a nosotros cuando nos propusieron esto de armar de cero nos gustó mucho la idea porque es esto. Fuimos a buscar jugadores que se amolden a nuestra forma de pensar, a nuestra idea de juego y bueno, gracias a eso me parece que se ven los resultados ahora. Bueno Tomás, te preguntamos desde acá de la mesa, ¿qué están comiendo allá con los jugadores? Pizza. Pizza, bueno, coincidimos con lo que vamos a comer un ratito acá. Tomás, bueno, te agradecemos obviamente de parte de todo el equipo de Potrero, las felicitaciones también correspondientes por el ascenso conseguido y bueno, muchísimas gracias por el espacio también. Y saludos grandes para todos los jugadores también y para todo el plantel. Dale, dale, un abrazo. Bueno, allí pasaba entonces la palabra de Tomás Arrotea Molina, el técnico de Real Pilar. Ahí llegaron nuestras pizzas. Vamos todavía, llegaron las pizzas. Me quedé con ganas de preguntarle algo. Me hacía la señal que le pregunté que estaban comiendo. ¿Qué entendía? Es que estaba pensando en otra pregunta que le quería hacer a Tomás, pero bueno. Sí, al final la pregunta que yo quería no la hicieron. Bueno, hoy los dejé libres que hicieron la pregunta. Sí, seguía o no seguía. No, seguía lo dijo de alguna manera que seguía, pero estaba apurado. Dije, bueno, la última la voy a hacer. Me quedé con las ganas de saber qué jugadores piensa llevarse. Hay jugadores que se los van a... Seguramente te hubiera contestado él rápidamente. Y recién terminamos de ascender. Pero ya hay equipos que están buscando a jugadores de Real Pilar. Entonces, ¿qué jugadores no querés que se te vayan? Pero la verdad que es muy interesante las preguntas justas. Teníamos muy poco tiempo y la verdad que lo aprovechamos al máximo. Muy buenas preguntas de Lucho y de Wally. La verdad que en dos o tres preguntitas resumimos todos. Y bueno, un muy buen provecho para la gente de Real Pilar y felicitaciones que se lo merecen. Y el Wittrejer que del otro lado del estudio, en el estudio C de Armonía, está con las pizzas y las empanadas. Va a pagarla, pues. Bueno, yo me voy y sigan en prueba a usted. No, ¿cómo, capitán? No se me va a pagar. Falta, falta un rato. Perdón, perdón. Seguramente uno de los jugadores... Mátenlo a Carlos, ¿eh? Porque Carlos se escapa por atrás. Yo lo veo acá cuando va a la delita. ¡Morriendo! Sí, se escapa y toda la bronca de Sarmiento se la va a agarrar con las pizzas. No, no, no. Va a tener... Ahora va a tener un ratito porque vamos a escuchar un audio largo, capitán. Y me imagino que uno de los jugadores que Tomás Arrotea Molina no querrá perder para lo que será la próxima temporada al mando del conjunto Monarca es a Wilson Chimeli, el 9 del conjunto Monarca. Por eso le digo... No quiero dar nombres, pero hay 5 jugadores, 5 jugadores de Real Pilar que me parece que ya hay varios equipos que los están mirando. Entonces, me parece que el movimiento entre el técnico, que de alguna manera a Wally le dijo que va a continuar porque me parece que va a seguir, esto es para largo, tiene que empezar a hablar con la dirigencia para retener esos jugadores. Que me parece que eran la base, la base fundamental de este Real Pilar ascendido. Exactamente, capitán. Me quedo con los nombres de Tomás Sultani en el arco, de Franco Maraya, dos de los más referentes de este equipo, también como lo es Emiliano Trovento y como lo mencionábamos recién, a Wilson Chimeli, el antero del conjunto Monarca. Bien, tenemos un audio de él y lo escuchamos a continuación. Y bueno, el partido contra Liniel, la finalísima, fue un partido durísimo. Como sabíamos, esa cancha era jodida porque, bueno, estaban en malas condiciones. Obviamente, todos vieron, no se podía jugar prácticamente al fútbol, era todo pelotazo, era todo segunda pelota, falta en pelota parada. Y bueno, nos preparamos en la semana previa, nos preparamos mentalizándonos en eso. Y salió tal cual el partido como lo planificamos. Ellos salieron a jugar más al choque, a la fricción. Y bueno, nosotros también propusimos eso, anulamos, o sea, que nos anulamos mutuamente. Eso fue el partido. Fue más choque, más que nada. O sea, que en el segundo tiempo ellos tuvieron dos, tres, que fueron de laterales, rebotes y media distancia. Nuestro arquero, como en toda la campaña, sacó pecho, sacó las pelotas importantes. Y bueno, ahí salió el resultado que nosotros queríamos. Fetejamos el anhelado ascenso que fue durísimo. Te puedo decir con certeza que el campeonato que pasó fue realmente duro porque no hubo un rival que te regaló nada. O sea, que todos te peleaban. Y más también por los estados de las canchas, porque hay muy pocas canchas donde se pueda hacer buen fútbol. Lamentablemente es así. Y por eso hay que a veces sacar diferencias en pelotas aéreas o lo que sea en el fútbol aéreo para ganar puntos más de visitante. Porque nosotros, afortunadamente, tenemos un buen estadio, un buen campo de juego. Y bueno, eso fue resumiendo el partido pasado. Sacamos el partido que queríamos sacar y ahora estamos disfrutando del anhelado ascenso. Y con lo que fue el año en Real Pilar, creo que fue un año coronando el ascenso. O sea, porque se hizo todo bien, creo yo, se hizo todo bien en el club. Realmente no te puedo hablar mal de nadie acá porque los dirigentes, el presidente, todos se manejan profesionalmente al 100. O sea, que me parece que esta no es una categoría... Para ellos no es una categoría amateur. Se manejaron profesionalmente. Yo tengo un poco de experiencia ya en esto y son los clubes más profesionales donde trabajé. Te dan todo, sabes que te están al día, lo que te prometen te dan. Y creo que también fue un premio a ellos que hicieron todo bien para llegar a este objetivo. Y el cuerpo técnico, obviamente tampoco me puedo quejar porque son 100% profesionales. Tienen su recorrido, Leandro Jorge trabajó internacionalmente en Arrotea, es un técnico en desarrollo, en proyección. Ezequiel, Mariano, preparador arquero, todos. Y creo que no merecíamos el ascenso porque trabajamos muy bien en el año y hubiera sido injusto no haberlo conseguido. Y en lo personal creo que también di al máximo, di al 100% todo el año. Y gracias a eso también tuve el rendimiento que tuve, marqué los goles que eran necesarios para ganar los puntos, ganar las series en el reducido. Y también creo que fue un año muy bueno para mí. Y ahora quedan muchos desafíos más por delante y a meterle. Que quedan mucha tela por cortar, pero por el momento se hizo lo más importante hasta el día de hoy, que era el ascenso para este club que tiene dos años. Y creo que ya hizo cosas muy importantes en su corto de historia. Un saludo para Depotrero. Allí pasaba la palabra de Wilson Chimeli, el delantero, el referente de área de este conjunto monarca que, como decíamos, se quedó con el ascenso a la primera C. Y como hablaba también de Tomás Sultani hace un ratito, de Nicolás Fittaglioli, también me quedo con las palabras de Wilson Chimeli. Agradeciendo obviamente al cuerpo técnico, al trabajo que se hizo en el plantel, a todo el equipo que trabajó para que Real Pilar se consagrara a lograr este ascenso tan esperado, soñado a la primera C. Así que, bueno, obviamente el agradecimiento a él, como a todo el plantel, que seguramente estará disfrutando allí en la reunión con el técnico, justamente, como decía, con todo el plantel allí, disfrutando este lindo ascenso en esta linda tarde de sábado. Y más que merecido ese festejo de la gente de Real Pilar. Y qué jugadores realmente, qué jugadores que hemos conocido este año de parte de Real Pilar, provechito, capitán, se atoró la empanada. No, no, tos, 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 tos. Ah, ok, ok. Como decía, realmente un plantel de jerarquía. Pero como te dije, a veces podés tener los mejores jugadores, pero si no los sabés manejar, es como si nada. Y realmente el DT, ahora con la entrevista que tuvimos con Tomás, nos dejó en claro que nunca se sintieron realmente presionados por parte de la dirigencia, que el objetivo era jugar bien. Y si jugás bien, los objetivos llegan y se cumplen. Y me parece que ese método fue realmente efectivo para Real Pilar. Ya lo hablamos. Clasificación de la Copa Argentina, victoria contra Vélez. Clasificación del reducido, campeón del reducido. Real Pilar ganó todo. Todo lo que se podía ganar lo ganó. No ganó el campeonato, pero ya era un objetivo mayor. Tenía que vencer a un argentino de Merlo, que fue realmente la topadora de la primera D en esta temporada. Se llevó a todos por delante, ascendió con muchas fechas de anticipación. Pero lo de Real Pilar realmente es muy destacable. Y ahora están teniendo su merecido festejo con pizzas los jugadores en el club. Me imagino, como decía Capitán, Sultani robando porciones, Chimeli robándose las aceitunas. Y los más rápidos hacen desastres. Claro, sí. Y el arquero también. El arquero se tira. Se tira. Exactamente. Se tiraron con las empanadas recién acá afuera, ¿no? Bueno, ¿qué pará? No, yo después voy a apurar las empanadas que trajeron. ¿Usted pagó algo? Sí. Clara fue y pagó. Ah, bueno. Pero yo tenía que pagar la apuesta, Capitán. Yo vi que Clara sacó la billetera de ella y... Y a los de Racing no invita, dijo Clara. Yo para la gente que está en la radio que nos está escuchando, Clara dijo, para los de Racing no invitó. Yo no soy de Racing. Usted. Usted, ¿no? O no sé. O no sé. Sí, de que están pareja. Nosotros otro día no viene el obelisco festejando el título. Sí fue. Fue, sí, sí. Fue acompañado. Fue una celeste blanca. ¿Tenemos? Pero vamos, tenemos que agarrar, le voy a hablar con Jerky en la semana. ¿Cómo me engancharon el aire? ¿Qué le parece? No, le voy a hablar con Jerky en la semana. Vamos a poner un límite de equipos por... por categoría. No terminamos más, entonces. No, pero en la Superliga... ¿Tení? Si, siga, Wally, yo lo dejo. Usted es una Superliga hincha de River y de Racing. ¿No? No, de River. Y de Racing... Dale, Fernando. Si lo presionan es de Racing. Sos hincha de Racing. No voy a alegar que no lo seguí este campeonato. Yo tengo en este celular una foto tuya con la camiseta de Racing. Sí, sí. Si no le pegan, dice el buitre. Eso no me llegó a mí. Se la había mandado a un peruvia, pero a mí no me llegó esa foto. Yo la tengo. Después, B Nacional, hincha de Albois. Ahora estudiante. Estudiante también. O Almagro. ¿Quién no sabe? Almagro. No, Albois. Albois o Albois. Estudiante de Casero, ¿no? No, pero... Bueno, estoy más cerca de la cancha de Almagro. Yo te conocí en la cancha de estudiantes. ¿En la C, quién no es hincha? No, no te digo. ¿En la Madrid, no? ¿Del Cava? De la Madrid era hincha. ¿Y el Cava, no? Diría más para el Cava. Un poquito más para el Cava. ¿Victoriano? Sí. Me miró. Sí. Sí, después de la final, después de, como le decía a un amigo el otro día, agarrado la Vuelta Olímpica, filmando justamente lo que había sido. El problema es la primera D. En realidad el problema es en la primera D. No, no. Me parece a mí, ¿no? La primera D es el hincha de Juventud Unida, de Muñiz. Ahí está el problema. Ya ahí hay un problema de psicólogo. Sí. Hay un problema de psicólogo. Lo tendré que tratar, capitán. Se lo dijo el único jugador africano. El único africano de la D le dijo, no podés ser hincha de Juventud Unida. No podés, dijo. No podés. Clásico, le dijo. Clásico de toda la vida, le dijo. No podés. Pobre Daniel Combi. Saludo grande. Saludo grande Daniel Combi, que entiende y entiende mucho porque jugó en los dos equipos. Exactamente. Sí, lo tenía en claro. Y no es doble camiseta. No, no, como usted, no. No, claramente no. Pero ya no sé cómo explicarlo. No es doble camiseta. Es doble casaca. Ahí está Daniel Combi. Fue papá. Un abrazo, un aplauso para Daniel Combi. Fue papá. Bien, chen, en serio. Un abrazo grande. Y me olvida algo, capitán. ¿Por qué es el cumpleaños de Tomás Sultani? En serio. Igual le mandamos un aplauso a Tomás Sultani. Bueno, llegó un campeonato. Tal la sé. Exactamente. Está festejando seguramente con todos sus compañeros. ¿Aplaudimos bien más? ¿A quién más? Lucas Dottro, que va a ser papá también. Me amigo Lucas Dottro. Gracias, gracias, Lucas. Me acabo de sorprender al aire. No sabía. ¿Cómo no sabía? No, no sabía, capitán. Sí, ¿se acuerda que siempre nos cuentan las cosas más tarde? Sí, Lucas Dottro. Exactamente. Salud grande para nuestro amigo Lucas Dottro. Ah, no, ese es mañana. Ese es mañana. Igual es mañana. Esperaremos entonces. Mientras tanto le agradecemos a las publicidades que confían en nosotros. Que también cerramos una temporada con las publicidades. Esta semana va a ver la renovación. A ver qué sucede. Va a ser una semana movida, capitán. Por ahí volvemos una hora, el sábado que viene una hora. No sé qué puede pasar. Gran trabajo en los dos relatos de Sergio Pepe a la hora de nombrar las publicidades. No, es una pala de la pelota del pase. Es genial, genial. Terrible, muy bueno. Sí, ¿cómo era que dijo? Era un lateral, hijo, algo. Sí, era un lateral de los pases. Y tenía las pelotas del pase. Le agradecemos a la gente de Pelotas del Pase que nos acompaña como cada sábado acá en la mesa del depotrero. Los famosos, el otro día la vi que la firmó Messi a la pelota del pase. Sí, exactamente, estuvieron con Adolfo Cambiazo. Sí, Julián Weich con la pelota del pase. Luciano Schiffer ahora está en una foto de Potrero con la pelota del pase. No, los famosos. Los famosos. Los famosos, ¿eh? Bien ahí. Pero esto es el pase trasciende de fronteras. Se sacan selfie del otro lado. ¿Cómo se nota que se terminó la temporada? Se están divirtiendo. Qué gana está arrancando mal, la llevan por un buen camino. La mano no muere, exactamente. Justamente son ellos. Le agradecemos entonces a la gente que nos acompaña. Seguimos obviamente con nuestros amigos de Meglio Sport. Tenemos las remeras, las camisetas, con los logos, con la publicidad de la radio justamente. Le agradecemos que nos acompañan. También por supuesto a la gente de Calcio Bolsos que también obviamente nos sigue. Nos acompañan todos los sábados acá en la mesa de depotrero. No me quiero olvidar, por supuesto, de las gorras de Capitán West. Acá tenemos a la gorra, justamente, Capitán West. El agradecimiento para ellos. No llega, es petiso. No llega. Gracias, Capitán. Ahí está. Te tiraba el brazo, yo diría que tiraba el brazo. Tengo la juguera. Por eso. Ahí está. No ha llegado. Gracias, Capitán. No, no. Agradecemos entonces. Qué lindo que es depotrero. Hermoso, depotrero. Como así también le agradecemos a la gente de Ascenso Manía que también nos acompañan. Ahí tenemos los llaveritos, Capitán. Después, el sábado que viene, los voy a regalar. Ah, bueno. Tiene alguno de juventud. Ah, no, no. Perdón. Demoníes. A ver qué saqué. Tengo el de Lugano. Que este por mi casa no es bien visto. No, más bien. Clásico. El de Liniers, el de los Avengers. Viste que tiene la gigante de Liniers. Los Avengers. Y tengo el de Dylan Glaby. Mirá vos. Campeón de Argentina. Argentino de Merlo. Ahora, hoy, jugador del Deportivo Morón. Exactamente. Muy bien. Lindo, lindo nombre. Qué salto. Qué salto el de Dylan Glaby. Sí, sí. Se había dado, justamente, también, la temporada pasada, con Argentino de Merlo. Muchos jugadores que llegaron a otros equipos. Y el último que agarro, uno que... No sé si... Mire, fíjese lo caliente que está. ¡Uf! Me imagino. ¿Cómo está eso, Capitán? ¿Adivina usted, Lucho, cuál es? Me parece que es de General Rodríguez, puede ser. Exacto. Es el de Atlas. No me está hirviendo. Mirá, tocá de vuelta, Fercho. Me imagino. No se queme, no se queme. Sí. Sí. Arde. Que lo primero que están buscando en Atlas es el tema del técnico. Néstor Retamar, ¿seguirá? No seguirá. No sé. ¿Estarán charlando con Retamar? ¿Estará Retamar sentado en un tronco ahí hablando con la gente de General Rodríguez? Veremos, Capitán. ¿Habrá un técnico que se quedó en la puerta del ascenso y podrá ir para el lado de Atlas? No sé. Se hablan muchas cosas. Bueno, veremos seguramente en las próximas semanas cuando tengamos información del conjunto de los guerreros. Y desde el sábado que viene creo que va a ser la danza de los pases y estaremos hablando de cómo se va armando cada equipo. Y próximamente, pues hubo una movida grande en estos últimos días, vamos a tener al técnico de Deportivo Paraguayo y a las nuevas incorporaciones acá en la mesa de Depotrero. Perfecto. Entonces Fabián Cabello y seguramente los jugadores nuevos de este conjunto de Deportivo Paraguayo que se está armando bastante y bastante bien y con nombres importantes que han dejado huella en los partidos. También se le fueron nombres importantes. Sí, es verdad. Caso de Javier Cermesón y por ejemplo, creo que el claro ejemplo de los jugadores que salieron de este conjunto guarani. No se olvide de la gente de vestir a tu equipo. Exactamente, en eso estaba, Capitán. Tengo la gorrita de vestir a tu equipo. El agradecimiento. Muy linda la gorrita, la había visto hace algunas semanas atrás en la mesa. Le pedí a Gastón que me la guarde. A mí como están las gorritas, le pedí que me la guarden. Está muy linda, muy muy linda, Capitán. Como también así las cintas y obviamente el agradecimiento para ellos que nos acompañan como cada sábado, también como cada publicidad que está aquí en Depotrero. Y esperemos que puedan seguir a partir de la semana. Primo. Tengo un amigo. Tengo un amigo, Capitán. Que es Lucho. Sí, pero no es Schiffer. Lucho Ascenso estuvo acompañándonos en todo el campeonato, en toda la temporada, siempre mandando algún audio cortito, tirando de qué pasa con Ballester, como nosotros. Me mata cuando dice eso. Pero en esta oportunidad le dije, la verdad que fuiste parte del programa, fuiste un integrante más y me interesaba saber qué pensaba del campeonato, de lo que había sucedido en esta temporada y nos mandó un audio haciendo un resumen, contando lo que él vivió y me parece que se merece este espacio, este lugar, alguien que sabe tanto del ascenso y que ya es un amigo de la casa. Así que bueno, presente el audio, Fercho. Entonces, escuchamos la palabra de nuestro compañero, colega, amigo Luciano Páez, que nos dejó un audio contándonos lo siguiente. Capitán querido, la nueva temporada que termina de la primera de la verdad, con un nivel que se ha visto en algunos equipos muy buenos, sorprende o sorprendió lo de Argentino de Merlo, de la dupla Infante Vidal. Gran campeonato, gran campeonato volviendo a una categoría donde debe estar mínimamente. Durante el gran campeonato de Real Pilar, primero dando el Batacaz un Copa Argentina, después subiendo, ganando el reducido, el equipo de Tomás Arrotea que, como sabemos todos, se reforzó con muchos cuares libres. La verdad que es para felicitar lo del conjunto monarca. Sí, algunas decepciones, como lo de Argentino de Rosario, uno pensaba que el equipo de Vaquero iba a estar un poquito más arriba. Estaba, tuvo fluctuaciones, estuvo un pico alto, tuvo un pico muy bajo. Veremos si se queda Marcelo Vaquero o no. Y bueno, lo que decíamos, lo que hablábamos de esta de que es tan apasionante, que queremos todos felicitarte a vos como capitán de grupo, como cabeza, con este depotrero, con otro año más, con las transmisiones. Ojalá que sigan este proyecto de transmisiones y con tantas cosas que tenés para este nuevo año. Lo mejor, muchachos, Capi querido, Fernando, a todos, a cada una de las bandas de depotrero y que sigan creciendo. Un gran año lo que viene después de esta Copa América, que arrancará seguramente un nuevo torneo. Que se venga con un gran torneo para ustedes, con muchas más novedades, que seguro no se pueden decir, pero van a venir muchas más novedades, como fue lo de esta transmisión que es el depotrero que se agarre porque se vienen cosas importantes. Abrazo. Bueno, el oyente fiel de depotrero, que se abrace, ¿por qué? Que se abraza depotrero porque se vienen cosas importantes. Ya lo decía Luciano Páez en este audio, la verdad, muy, muy completo, Capitán. Sí, sí, un abrazo grande con este resumen a su manera, también un resumen hablando de lo que siente por depotrero, ya lo dijimos, es su casa, y voy a tener una charla con Luciano Páez por esta cuestión de la posibilidad de las transmisiones semanales de depotrero que se vengan. También me tengo que sentar a hablar con la gente de la radio. Me parece que Lucho Páez podría ser un puesto muy fuerte para sumarlo a ese equipo que haga transmisiones en vivo. Son todas cosas que estoy soñando en este momento, y ojalá que se puedan dar para el crecimiento de depotrero. Me quedo, Capitán, con algunas de las cosas que dijo Luciano, principalmente con lo de Argentino de Rosario, equipo que osciló entre lo bueno y lo malo en el campeonato. Tuvo buenos pasajes, principalmente jugando de local. No tanto se le dio así de manera cuando lo hacía de visitante, pero igualmente hizo una buena campaña más allá de que algunos resultados no se le dieron. En el reducido, cuando el día que elegimos los candidatos de cada uno, me pasó igual que a Wally. Sentía que Real Pilar tenía todo para ganar, en ese caso Wally era Liniers, pero yo sentía que Real Pilar tenía todo para ganar. Y no sé por qué me incliné por ese Argentino de Rosario que dije, todo lo que le costó en el campeonato lo va a terminar utilizando como una fortaleza especial para poder conseguir el reducido. Fue como lo que decidió Wally decir que era Real Pilar. Y bueno, Real Pilar se llevó el ascenso. Argentino de Rosario quedó en el camino, no tuvo suerte, se quedó con las quejas, con el tema de la situación y lo sucedido con el contrato de sueldo. Y bueno, Argentino de Rosario se quedó con las ganas, pero hizo una temporada muy positiva pensando que, terminamos hablando de un Argentino de Rosario, corramos lo de sueldo a un costado, terminamos hablando de un Argentino de Rosario futbolístico, un Argentino de Rosario creciendo, teniendo la posibilidad de festejar lo que había logrado con sus terrenos, y todas cosas a favor, piensa en la temporada pasada que contábamos las cantidades de veces que le habían entrado a robar. Entonces, hubo un cambio rotundo, hubo un cambio totalmente para poner la balanza en su favor. Exactamente, veremos, veremos si la continuidad de Marcelo Vaquero al frente del equipo se dará o no, otro de los puntos también altos, un hombre que conoce mucho en la institución, que tiene varios campeonatos encima, y veremos, veremos cómo se da el futuro entonces del conjunto Saladito para la próxima temporada. Nos vamos metiendo en los demás equipos de esta primera deporte. Y ya nos vamos metiendo en la temporada que viene, ¿no, Luchito? Estamos ahí, capitán, me parece que ya tenemos que empezar a planificar, ver cuáles son los nombres que van a cambiar, cómo se van a conformar los diferentes equipos, y hay mucha gente que le encanta todo este movimiento del mercado de pases, ver cómo los jugadores, entre comillas, traicionan a sus clubes, se van a otros, entre comillas, porque sabemos que el fútbol es un deporte y ellos lo que quieren es jugar a la pelota y profesionalizarse como jugadores y formarse. Entonces, bueno, si surge la posibilidad de irse a otro equipo, ellos lo aceptan. Así que me encantaría ver también cuál es la opinión, la palabra de esos jugadores que ya están con miras a futuro en otra institución. Ya empieza a haber muchos cambios, igual hay la bola de cristal en la semana, cuando estabas aburrido y dijiste, voy a chumear un poco. ¿Vos qué pensás? Que va a haber mucha rotación, va a haber muchos cambios de jugadores. Esto es lo personal, charla de café entre nosotros. ¿Pensás que va a haber muchos cambios en todos los clubes? Y yo creo que en algunos va a haber ciertos cambios, bueno, recién mencionábamos que Paraguayo ya, bueno, se le fueron un par de jugadores claves, yo creo que debería ahora reforzarse con jugadores un poquito también de un mismo nivel. Personalmente pensaría que... Paraguayo tuvo un movimiento hasta en la prensa del club. Justamente. Me parece que el movimiento es total. Empieza total. Lo necesita Paraguayo, un cambio fundacional desde las bases para salir de estas crisis futbolísticas en las que está metida desde hace varias temporadas. ¿A lo Claypole? Claro, a lo Claypole, exactamente, capitán. El resurgimiento de Claypole se vio a nivel estructural y pasó a lo futbolístico. Veremos si Paraguayo lo puede hacer. Yo creo que debe haber buscado primero los refuerzos que sí o sí necesita y después dejar ir a algunos jugadores, porque si no va a estar como buscando y va a llegar la primera fecha del campeonato y va a estar como... Es buena esa, porque perdió alguna... Perdió las piezas importantes de Paraguayo, creo que ya las perdió. Y empieza a sumar jugadores, lo que sí demuestra Paraguayo que va por jugadores hechos. Sí. Está buscando jugadores ya con nombre. Sí, y me parece que es a lo que apunta Fabián Cabello y la dirigencia del conjunto guaraní, que se está formando nuevamente de a poco para afrontar lo que se le vendrá. No terminó mal el campeonato, teniendo en cuenta cómo lo había comenzado. Tuvo una primera rueda que no fue de lo mejor. En la segunda tuvo destellos de un buen equipo, tuvo partidos donde sumó de a tres y se destacó por momentos, pero bueno, no fue una temporada en lo general quizás satisfactoria, por eso obviamente la salida de Raúl Celín y la llegada de Fabián Cabello a la dirección. Antes que ya me empiece a contar Ferchi, vamos, tenemos unos audios, ya nos empezamos a meter en toda esta danza de los cambios que va a haber en la divisional, con los distintos clubes que quedan, con este esportivo Barracas, que acá tenemos el banderín, que es el equipo que descendió y el que, bueno, está entrando también en este juego. ¿Dos que se fueron? ¿Uno que viene? ¿O será alguno más que viene? Bueno, eso lo hablaremos el sábado. Estuve hablando con gente de Venezuela, último momento, parece que puede haber un cambio gigante. Uy, lo dije, lo tenés que pensar. Lo tenés que pensar, lo tenés que pensar en el aire. Profundizaremos el próximo sábado. Sí, 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 la gente de Burlingham también está esperando a ver qué digo. ¿Antes de eso? Antes de eso, me parece que Lucho nos quiere contar algo, porque Lucho con todo este tema del reducido, hace ratos que él era el hombre de las tablas de posición, de la estadística y es como que, che, bueno, no pudo decir nada, seguro el goleador dónde quedó, y bueno, quiere contarnos algo. ¿Quién será el nuevo goleador? Adelante. Con respecto a los promedios para la temporada 2019-2020, sí. Lucho, Monzón, Giffen. Tenemos a un hombre ahí abajo que me parece que no nos sorprende a nadie. Por ahí sí lo decíamos al principio de esta temporada, sí, pero la actualidad del equipo de Cambaceres... Estaba acá, hace una temporada estaba en la posición de Esportivo Barracas, y bueno, la incógnita era cómo se iba a acoplar Cambaceres a esta difícil primera D. Bueno, parecería que no se acopló. Está en el último lugar de la tabla de los promedios, sí. En 28 partidos jugados esta temporada sumó 23 puntos, así que tiene 0,8 de promedio. Promedio muy complicado y difícil de levantar realmente. ¿Y quién sigue a Cambaceres de abajo para arriba? Deportivo Paraguayo. Lo veníamos hablando, Deportivo Paraguayo hace varias temporadas que está con una crisis futbolística importante. Tiene también menos de un punto de promedio, y los que aparecen sumando un puntito de promedio son Muñiz y Chupanqui. Por otro lado, un equipo que me sorprendió fue Centro Español. Centro Español ahora aparece en cuarto lugar de la tabla de promedios. Campañón hizo, sí. Así que las dos grandes campañas que tuvo Centro Español estas últimas temporadas lo posicionaron, le dieron una base fuerte de puntos, y diría yo que no se tendría que preocupar demasiado por el tema de los promedios, si es que hay desafilación, como sabemos muchachos, esto es así. Si es que hay desafilación el año que viene, en ese sentido Centro Español está muy pero muy tranquilo. Y del lado de Claypole, que es el equipo que también empezó en cero en esta temporada, recordemos que había sido desafiliado, luego fue reafiliado a principios de temporada antes de que empiece el campeonato. Claypole sumó 39 unidades, recordemos que ingresó al reducido también en 28 partidos, así que también está en un séptimo lugar muy cómodo. A estos que mencioné, subilos a todos un lugarcito para arriba, porque Argentino de Merlo ya ascendió, así que no va a estar figurando en esta tabla. Y del lado de Real Pilar, que fue otro de los grandes, está en noveno lugar, tampoco está tan pero tan tranquilo, pero bueno, está bien ubicado el equipo pilarense, que en realidad ya ascendió, así que no se tendría que preocupar en nada de esto. Pero bueno, así está la tabla de promedios para 2019-2020, por eso digo, Real Pilar no es que estaba arriba y los otros equipos suben, sino que pasa indiscreto en esta situación. Real Pilar, Argentino de Merlo, lo corremos. Lo corremos de todo, entonces bueno, todo el resto de los equipos de abajo sube en un lugarcito, pero los que están más complicados, como lo dije, Cambaceres al horno, Deportivo Paraguayo. Y Esportivo Barracas, hay que ver cuál es el promedio de Deportivo Barracas. Y ahí es cuando arrancar de cero. Exactamente, ahí se acopla Barracas, que estaba, como decíamos, en la posición de Cambaceres el año pasado. ¿Cómo cambió lo de Centro Español? ¿Hace dos años era el que estaba último? ¿Complicadísimo? ¿Y en dos temporadas cambió todo y está ahí entre los primeros lugares? No, lo de Centro Español jugando acá en la cancha de estudiantes de caseros sin tener casi jugadores, sin tener problemas no tener jugadores. Pero Lucho marcó al último, el último es Cambaceres, sí hay noticias de Ensenada, ¿no? Exactamente, tenemos las noticias de Cambaceres en la voz de nuestro compañero corresponsal, justamente defensor de Cambaceres, el Lobito, Juan Manuel Vena, y lo escuchamos. Hola mis amigos de Potrero, buen mediodía, buen programa, les habla el Lobo de Ensenada con el balance del rojo, bueno, pasando un poco limpio el año del rojo en la Militando la B, no fue bueno, de hecho fue catalogado la peor campaña de la historia del club, y bueno, es así, no nos supo encontrar el rumbo correcto en este torneo. Bueno, arrancó el campeonato con Nacho González, un hijo del club, donde, bueno, él intentó hacer todo lo posible para enderezar este mal momento del rojo, y bueno, armó un equipo que él trajo, trajo todos los jugadores, pensando de que iba a ir mejor, y bueno, no. Bueno, luego, después de diez fechas, logró solamente dos victorias, y después todas derrotas, tuvo que dejar de ser el técnico, lo sacaron a la dirigencia, lo invitó a dar un paso al costado, vino Jorge Casanueva, un técnico de acá de la región, de la Liga Platense, pudo trabajarle un poco la cabeza a los jugadores que sacaban que él no había traído. Consiguió algunas victorias más, pero bueno, terminó último en el campeonato, zafó de no quedar desafiliado, pero bueno, también tuvo que pasar el rojo por temas institucionales, acusaciones de las dirigencias anteriores a la actual, y bueno, no, no, se vio reflejado en el campo del juego, pero bueno, esto le sirvió de experiencia para lo que se viene este año, este nuevo campeonato, donde bueno, están todos con las ganas de poder ascender, y por eso Jorge Casanueva va a traer varios jugadores, y bueno, en la institucional creció bastante el club, y empezaron a hacer las obras en la sede social, y se hizo la tribuna nueva Lucas Prato, que esperan que esté adictada para este nuevo campeonato de este año, y bueno, no, y poder ascender, pero por líneas generales le costó bastante la categoría al rojo, que bueno, que este año esperemos que vaya mejor y que pueda armar un buen equipo, pueda ascender. Así que, bueno, mis amigos de Potreo, les mando un gran abrazo, espero que tengan un gran programa, y ya pronto, pronto nos vamos a estar viendo. Allí pasaba la palabra de nuestro compañero, el lobo Juan Manuel Vena, que bueno, nos contaba un poquito la actualidad de defensores de Cambaceres, pasando justamente por los cambios que deberá hacer Jorge Casanueva, de cara a lo que, Jorge Casanueva y la dirigencia de defensores de Cambaceres, de cara al torneo que se les viene encima, hay crecimiento de ambiente institucional, lo nombraba Juan recién, el tema de la tribuna nueva, llamada Lucas Prato, parece que bueno, es un mundo más que importante para el conjunto de Cambaceres, que en esta temporada que viene seguramente se enfocará en lo futbolístico, principalmente por los ideales que presentaban antes de comienzo del campeonato, que era de volver a la primera C. Bueno, y tiene más datos de otros clubes, bueno, le mando un saludo grande al lobo, que recordaba un detalle, mientras el lobo se fue a vivir a Chile un par de meses, fue el peor momento de Cambaceres cuando se incendió a todo, así que ojo que el lobo lo puede meter en el cuerpo técnico, porque cuando estaba, más o menos Cambaceres andaba bien, se fue, horno al horno, el equipo de Encena volvió y se tranquilizó todo para un cierre más o menos acorde a lo que se esperaba. Por ahí el lobo termina siendo el trebol de Ensenada. Iba a decir lo mismo, capitán. Pero bueno, dejamos entonces de este lado al profesor de Cambaceres, nos vamos para San Miguel, nos vamos para Juventud Unida. Su zona. Exactamente, mi zona. Tenemos la palabra de nuestro compañero y corresponsal del lobo rojo, hablamos de Fernando Mercau, que nos dejó un audio contándonos las novedades del lobo, y lo escuchamos. Buenas tardes a todos, soy Fernando Mercau y les voy a llevar lo que fue este 2019 para Juventud Unida. Recordemos que el club en este 2019, al comenzar el año, sufrió muchas bajas respectivo tanto a lo deportivo, también a lo dirigencial. En lo deportivo, una de sus primeras salidas fue la de su director técnico, Mariano, el Colomora Marco, tras estar en descontento con la decisión del presidente Leónel Sánchez, el cual era achicar el presupuesto para realizar obras en el estadio Ciudad de San Miguel. Esa no sería la única baja para el lobo, también sufriría dos bajas muy importantes en lo que era la base del equipo titular, las de Mauro Romay y Franco Martel. Luego de la salida de Mariano, el Colomora Marco, asumieron como técnicos del equipo de primera división los hermanos Luca y Ariel Kirspin. Luego vendría la dupla técnica de Pablo Pérez y Juan Steinbach. Después de su separación y de su huida de parte de Pablo Pérez y Horacio Mochetto, ha quedado frente al equipo Juan Steinbach. Este 2019, en el lobo cosechó seis empates, tres victorias y cinco derrotas, en el cual recordemos que logró clasificarse al torneo reducido en la última fecha del torneo y quedaría eliminado en primera ronda con Liniers. Allí pasaba la palabra de Fernando Mercado, contándonos un poquito lo que fue el campeonato, la temporada de Juventud Unida y obviamente metiéndose en lo que se viene también para el conjunto de San Miguel. Juventud Unida, que fue el equipo que no tuvo el síndrome de cocodrilo. Fue el primero que actuó, agarró, movió un par de piezas y no se durmió. Exactamente. Con el cocodrilo que se duerme cartera, no se durmió y ya sumó algunos jugadores experimentados y me parece que fue jugada inteligente. Dos o tres jugadores referentes de un plantel con todos los cambios y con todo lo que vivió en la temporada pasada de Juventud Unida es clave para lo que se viene. Totalmente, capitán. Y otro de los equipos que ya se está empezando a armar para lo que va a ser la próxima temporada es el equipo arrabalero del que hablamos hace un ratito, Desportivo Barracas, que incorporó a Maximiliano Maciel, exjugador de Atlas. Desde Atlas que por ahora no tenemos mucha, mucha información, pero Desportivo Barracas empezamos justamente con la información y tenemos la palabra, como decíamos, de Maximiliano Maciel, que nos decía lo siguiente. Hola, soy Maximiliano Maciel, exjugador de Atlas, ahora actual jugador Desportivo Barracas y bueno, la sensación que tengo en este nuevo club es hacer las cosas bien para que un club tan ordenado como Desportivo Barracas vuelva a la C, ya con un cuerpo técnico que lo conozco. que lo estuve en San Martín en el 2014 cuando ascendimos, así que sé cómo trabajan, sé la dedicación que tienen y nada, contento de estar acá, con mucha expectativa y con ganas de hacer bien las cosas para que se dé lo que buscamos. Allí pasaba la palabra justamente de Maximiliano Maciel, actual ahora jugador Desportivo Barracas, ex Atlas, capitán. Viste, hay movimiento en todos lados y acá se está haciendo movimiento para ver clara qué equipo sigue y de qué equipo es hincha, porque es fanática independiente, pero acá cada uno tiene que tener la camiseta puesta de algún equipo de la D, y Rama la estaba tirando para el lado de Chupanqui, pero bueno, no sé, ya se estaban peleando que ya no volvían al mismo colectivo, ya, un tema bravo. Mirá si sigue Lugano, capitán. Mirá si elige Lugano. Mi vieja no la va a querer. No, claro. Pero bueno, para la gente de Victoriano Arenas, que quizás se está escuchando. ¿De Victoriano Arenas? Me sorprendí. Sí, 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 porque hay un jugador, para la gente de Victoriano Arenas y también de Claypole, porque hay un jugador... Se putrero, ese que va a... Se putrero. En Brasil. Hay un exjugador, hoy exjugador de Claypole, que va a estar vistiendo los colores del Cava la próxima temporada. Muy bien, muy bien. Exactamente, hablamos de Mauro Romay, también exjuventud unida, que como decíamos, va a estar jugando en Victoriano Arenas. Tenemos también la palabra de Mauro Romay, que nos dejó un audio contándonos lo siguiente. Hola, soy Mauro Romay. La verdad que se me dio la oportunidad de pasar a Victoriano Arenas. Surgió la posibilidad porque, bueno, el cuerpo técnico ya me tuvo en ese club. Estuve en 2016, el campeonato de primera D. Y sabe cómo me desenvuelvo en el grupo y también en la parte futbolística. La verdad que mis expectativas son las mejores. Era algo que estaba buscando durante mucho tiempo y no lo podía lograr. Pero, bueno, se me dio en un momento en el cual, en la primera D, pasé por varios clubes. Pude competir más de 100 partidos. Así que, bueno, estoy en una etapa en la cual me siento bien y pretendo estar a la altura de las circunstancias. Tanto dentro de lo que es el grupo, la competencia sana que equivale a ganarse un puesto. Y también en lo que es lo grupal para poder lograr los objetivos planteados desde el primer momento. Allí pasaba la palabra de Mauro Romay, nuevo jugador de Victoriano Arenas, como decía. Y, bueno, obviamente, todos los éxitos para él, para su nuevo club. Así que, bueno, seguramente lo seguiremos o seguiremos por las redes sociales, la actualidad. Y felicitamos a la gente del Cava, como la de la Madrid, que mantuvieron la categoría. Los dos se quedan en la C, para muchos. El Cava arrancó muy bien. Hasta yo tuve una locura al comienzo de decir que lo ponía como candidato. No estuvo muy lejos. Podría haber estado jugando la vez metropolitana tranquilamente. Pero que muchos a Lama lo voltearon rápidamente diciendo que iba a ser un equipo que no se iba a poder mantener en la C. Ahí está un abrazo grande a toda la gente de voto. Que Lama sigue en la C. Por supuesto que sí, Capitán. Tenemos un audio más para pasar, me estaba diciendo. Y porque Lucho quiere ser el Lucho más importante. Entonces, como está Jaffer, acá, Lucho Jaffer. Lucho Paez mandó otro. Ya habló de lo que es el resumen de la D. Ahora va a hablar de algunos datitos que tiene él, como siempre, para sumarle a nuestro programa. Escuchamos entonces a Luciano Paez. Capitán querido, para la gente, Potrero en Centro Español. Va a llegar un delantero, seguramente nos cuenta la dupla técnica, Modo Lorsini. De la primera C y en la semana se harían pruebas de jugadores libres. En Ballester, estimados muchachos, cambiaron el día de arranque. Y va a ser el 24, arranca el primero de julio, el Canalla de José Leon Suárez. Primero de julio para el Canalla, va a arrancar la pretemporada. Pero nosotros... En Ballester. En Ballester. Exactamente. Yo me levanto a la mañana, me voy a dar los dientes y digo, ¡en Ballester! De cómo que me motiva. Qué gran, un saludo grande para nuestro amigo Luciano Paez, que como siempre sigue de Potrero y obviamente está al pie el cañón. Sí, me parece que de Potrero para la temporada viene tiene cupos de tres. ¿Serán Clara, Joaquín y Lucho Paez? Esperemos, Capitán. Esperemos que así sea. Tenemos un audio más para pasar. Uno de los hombres que estuvo presente el pasado día jueves en Cancha de Líneas. Y es justamente el arquero, nuevo arquero de Juventud Unida. Tenemos en la palabra de Leandro Nanoboneto. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, gracias por tenerme en cuenta para contarles un poco lo que es mi llegada a Juventud Unida. Se dio una forma rápida, entre todo. Más allá de que yo estaba hablando también con otros clubes de la categoría. Y uno que otro de categoría más arriba. Lo que pasa es que en lo personal yo soy un tipo que me gustan las cosas claras. También, como se dice en la jerga, tanto Juan Steinman como el presidente me llamaron, me plantearon los objetivos que se pretendían para este año y llegamos a un acuerdo rápido. Desde lo económico, lo que me ofrecieron servía. Después de lo deportivo, se planteó armar un equipo o un proyecto, mejor dicho, para ingresar primeramente en la Copa Argentina y después intentar llegar a los otros objetivos, que sería el ascenso directo en lo posible y si no, el reducido. Más allá de que Juventud todos los años pelea lo que es el reducido. Este año aquí van a ir por un poquito más. Y bueno, desde los nombres que se están manejando en el equipo, creo que se están haciendo las cosas bien para armar un buen grupo, un grupo competitivo, un grupo con jerarquía. Y en base a esos nombres, tratar de lograr lo que se nos pide, que es el ingreso a la Copa y mínimo ingresar al reducido. Si bien hay también comentarios del campeonato va a ser distinto, todavía mucho no se sabe de eso, pero bueno, en primera instancia va a haber un reducido y bueno, la idea es como mínimo ingresar ahí. Así que bueno, estoy contento, ilusionado, ilusionado con seguir un año más en esta competencia en la que uno se siente un privilegiado, más en esta etapa donde empiezan las oficacias de... Si se consigue o no se consigue el club, más para nosotros, los mayores, que eso la verdad es... Cada año que pasa lo considero una injusticia más grande. Y bueno, Dios quiera, tantas cosas que se charlan en ese cuarto de AFA sobre la categoría. Este año, antes de arrancar el campeonato, se charle y se logre que suba, que suba el cupo de edad, el cupo de jugadores, porque cada año que pasa somos muchísimos los jugadores que estamos con miedo de quedarnos sin fútbol y otros que directamente se quedan sin fútbol por esta disposición tan mala que tiene la categoría. Bueno chicos, con eso me despido, les agradezco nuevamente por la comunicación y bueno, estamos al habla cuando necesiten. Un abrazo grande. Pasaba la palabra de Leandro Bonet, arquero hoy de Juventud Unida. Bueno, dejó sobre el final del audio algunas palabras sobre una publicación que había hecho hace algunas horas. Así es, donde hablaba de este tema de la problemática de bajar el cupo de mayores, de bajar la edad de los jugadores que pueden desempeñarse en la categoría. Y a ese respecto, ayer a las 11 de la noche, Nano Bonet subió a su cuenta de Facebook personal un reclamo muy fuerte donde hace una reflexión de toda esta problemática muy clara, donde bueno, dice, tope de edad y cupo de mayores, por favor muchachos, nadie ni nada es dueño de ponerle fecha de vencimiento a los sueños. Me parece que es muy clara la palabra del Nano Bonet. La semana pasada lo habíamos comentado un poquito, habíamos tirado la primicia de que tal vez se baje la edad. Con el correr de las semanas esto fue creciendo y obviamente los futbolistas se hacen eco de todas estas problemáticas. El saludo grande para Leandro Bonet. Estamos con él, por supuesto que sí, como con todos los jugadores de la primera AD en este reclamo. Y bueno, veremos cómo sigue el futuro de esta primera AD. Muchachos, se nos fue el programa, los saludo y nos vemos el sábado. Saludos a todos chicos. Lucho. Hermoso programa, hermosa temporada chicos, la verdad, espectacular compartirlo con ustedes. Nos vemos la semana que viene, aguante de potrero. Capi. Se terminó una temporada más, no se termina de potrero, ya nos preparamos, estamos en pretemporada para el campeonato que viene. Un saludo grande a mi vieja, un saludo grande a este equipazo. Y bueno, se viene un preparativo porque vamos a tener muchas sorpresas mientras no se esté jugando la AD. Exactamente capitán, nosotros nos reencontramos el próximo sábado. Felicitos, Garchi, por esta temporada. Gracias capitán, igualmente. Un saludo grande para todos, aguante la AD, aguante de potrero. Nos vemos el próximo sábado con más de potrero. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!